No voy a morir, no voy a morir, tengo hambre yo, tengo sed Eh, sed, hay agua, boludo, agarrá Pero pongan tablas para que se hagan las cosas ¿Querés que te la demos en la boca, el agua, boludo? No, bueno, tablas necesito, pará Pongan tablas, pongan tablas porque necesito cocina, ¿eh? Las tablas de mierda estas Están caras las tablas, amigo Cotizan, ¿eh? Uh, la de comida no hay, uh, no hay nada No tenemos nada, chicos Bueno, amigo, pensé que le pico un poco, ¿eh? Yo no, yo creo que hay que... No, está justo ahí que está cambiando las tablas Vení, vení, vení Hijo de puta Tengo una, tengo una idea